¡Alu! ¿Qué? ¡Te llené a Andrés! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero a ti no te gustaba Carlos Rai? A mí me ha gustado Andrés. ¿Cómo estoy más guapa? ¿Con cola o con el pelo de antes? A ver... Esto es guapa siempre, desde luego. Pero ahora mismo, como te lo deje suerte, lo va a tener como una loca. Me parece que eres la de los gatos. A ver... Ah, no, en verdad lo tienes alizado, ¿eh? ¡Por favor! ¡Realización! ¡Que no entre! ¡Un momento! ¡Madre mía! Pues nada, voy a buscarlo. Venite dentro, por favor, que este es un momento de mujeres. Vale. Sí, sí. Hola, pues... ¡Ay! ¡Déjame loco! Me encanta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Qué tal se dio ayer? ¿Bien o qué? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nos vemos luego. Voy para allá. Me alegro de conoceros. Adiós. ¿Es aquí todo con cristal o qué? ¿En qué? ¿Todo con cristal? ¿Todo con cristal. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿y tú? Bien. Qué guay. ¿Estaba pensando en algunas cosillas de la canción? Sí. Ahora las vemos. ¿Tenemos la llamada primero...? Sí, hacemos el Skype con Pablo también. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Jesús? ¡Gracias! Te traigo unos amigos para que conozcas. ¡Gracias! ¿Qué tal, Ricky? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que yo haría sería utilizarlo de... Como una especie de spray para que el estribillo brille más. Pues sí. Y venga de otra cadencia diferente. Nos lo podemos llevar un rollo, como nosotros somos el carnaval, pero en vez de llevárnoslo tanto... O sea, una mezcla un poco con el tinte del carnaval de Cádiz, pero el carnaval de Brasil, en las percusiones. También mola. Sin duda, sin miedo y sin pausa. Sin frío, sin trampa y sin pausa. Y hay un instrumental, ¿no? Sí. Un pequeño instrumental para luego comenzar otra vez con las tropas. Pero eso serían como unas voces, ¿no? Voces o un... Yo qué sé, lo que sea. Algún sonido... Que haga como ese drop de... Que luego se te quede eso en la cabeza, ¿sabes? Falta tu valor, un paso hacia adelante. Pido yo, beberme cada instante. Sorbo a sorbo por los dos. Ah, vale. Después de ese puente... Los dos, los dos... Ahí veía yo algo. Vaciar un poco de percus, ¿no? ¿Y la letra qué tal? Pues la letra, te tengo que decir, me gusta. Me gusta mucho. Me parece una letra muy personal. Muy vivida. Vale. Fantástico. Oye, estoy muy ilusionado con hacer esto. Me está gustando. Pues nada, Jesús. Muchísima suerte con todo. Gracias. Claro que sí. Gracias a ti. Hasta luego. Ya me voy, macho. Muchas gracias, tío. Un placer. Vamos a hacer algo guapo, ya verás. Y cuando salga, ya sabes. Claro, hombre. Nos vemos y hacemos algo... Hacemos algo guapo. Hacemos algo guapo. Lo quiero.